Bueno, necesito ver algo rápido mientras termino de comer. Hacemos otro 25 cosas que no sabías hace 94 minutos. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Esta albóndiga está hecha de carne de mamut lanudo. ¿Cómo es esto posible? La empresa de alimentos Bao usó la secuencia de ADN de este animal extinto para recrear la forma, textura y el sabor de su carne. Estoy comiendo. Si me puedes tirar platos que no sean cosas que me den asco, mejor, ¿eh? Este es un árbol líquido, un proyecto que ayuda a combatir la contaminación urbana. Este líquido verde está lleno de millones de algas microscópicas que limpian el aire mediante la fotosíntesis. Fueron pensados para los lugares en donde no hay mucha vegetación como en las grandes ciudades. Las microalgas limpian el equivalente a dos árboles de 10 años. No es una mala idea, pero qué necesidad. Igual no la veo tan mal. La verdad es que a lo mejor la gente la ve así, ve el vidrio, así verde, y dice ¡Uy, qué asco! Está re sucia el agua. Pero no se ve tan mal. La verdad es que de la parte de noche se ve fachero. En Estados Unidos es común que las personas se casen consigo mismas. Esto es llamado sologamia. ¡Ah! Y creo que ya sé con quién me voy a casar entonces en un futuro. No es del todo legal, pero a las personas lo hacen de todas formas. Algunas hacen ceremonias y se regalan a sí mismas anillos de compromiso. Ahí está, con razón. Miss Chief lo hizo de nuevo. En esta ocasión sacaron a la venta unas zapatillas que puedes usar en ambos sentidos. ¿Eh? Esto hace gracia. Si las tuvieras... ¿Cómo? ¿Por qué me salió Bromplay del 2004? La Lid Patel nació con una condición extremadamente rara llamada hipertricosis. También conocida como Síndrome del Hombre Lobo. Solo 50 personas en la historia la han sufrido. Las semillas de la planta Ruelia tuberosa explotan cuando entran en contacto con el agua. No, son pochoclos, boludo. ¿Pero eso es agua o leche? Ah, no, porque está el... Le puso agua, pero el bol, la compotera, el bol es blanco y parecía que tenía leche hasta acá. Así se ve la pantalla de tu teléfono bajo el lente de un microscopio. Los verdaderos píxeles, ahí los tenés. ¿Las aerolíneas japonesas se preocupan por el equipaje de sus clientes? Al fin, alguien que lo piensa, boludo. Yo como he estado ahí recibiendo el equipaje, boludo, y... Habían algunas que se pegaban semejante golpe, boludo, ahí. Que literalmente yo digo, uy, pobre el que tiene algo adentro ahí porque se le debe hacer concha. Literal. O se te rompe una rueda, tipo caen del lado de la rueda así, pa, y normalmente ahí se te rompen las rueditas de las valijas, boludo. Por esas caídas que tienen, boludo. Nunca, no sé, poner de otra forma la cinta para que caigan de una manera más sutil, boludo. No que caigan como de tres metros así y se den contra la pared. No sé, boludo, digo. En cambio, en mi país... Aparte, ni siquiera tiene que estar la persona ahí sosteniendo eso. Puede simplemente estar diseñada de una forma en la que caigan contra una pared acolchada y listo. ¿Qué te cuesta? En cambio, en mi país... Uy, sí, boludo. Este se... Dios, me da tanta rabia ver esas cosas, boludo, literal. Y hay peores, ¿eh? Hay peores. Hay gente que le tira con peores, con más ganas, boludo, a las maletas. ...el molde de plástico que usan para las prótesis capilares. Sobre él colocan el pelo falso y lo pegan a la cabeza con un adhesivo. Yo vi un TikTok el otro día de alguien que tenía como su primera cita o algo así. Y fue a sacarse el buzo, no sé qué fue a hacer. Se sacó el buzo, creo. Y se le levantó el peluquín. Y claro, estaba en su primera cita. Qué incómodo, boludo. Igual la otra persona de su primera cita le bajó el pelo de vuelta y todo bien. Pero bueno. ¿Para qué me estoy dejando el pelo largo entonces? Yo me podría rapar al cero y ponerme ese peluquín, boludo. Y ya tengo el pelo largo. Mira cómo Pablo Rochat trollea a las personas con pegatinas que parecen AirPods. Lo grababa. Lo grababa. Baxman crea tatuajes que cambian su forma con el movimiento del cuerpo. Lo grababa. Mira lo que pasa cuando estiran la pierna o el brazo. Y si... Esos tatuajes están más o menos piola, pero... El trabajo de estas tres Border Collies es esparcir semillas sobre el suelo de los bosques chilenos destruidos por el fuego. Mira cómo caen mientras corren. Cada uno distribuye 9 kilos de semillas en un área de más de 20 kilómetros. Alta idea. Esta bolsa fue hecha con pedazos de un meteorito que cayó en la tierra hace 55 mil años. Cuesta 42 mil dólares. ¿Cuánto dijo que cuesta? Cuesta 42 mil dólares. Amigo. 42 mil dólares, ¿cuesta eso? Es una piedra. Barato. Otro trabajo que perdemos contra los robots. Ya pueden poner pestañas falsas. ¿Eh? Ah, Spring, con razón. Podrías haber dicho la verdad durante todo este tiempo, boludo. Claro, con razón. Le habían puesto pestañas a un robot, boludo. La marca de salsa de tomate Heinz sacó al mercado tinta roja para tatuar. Vienen los mismos sobrecitos que la catsup. Tinta roja para tatuar. Mira a estas dos hormigas jalar una cucaracha por las antenas. Estas pueden cargar de 10 a 50 veces su peso corporal. Ah, listo. ¿A qué o a quiénes...? La competencia de Strongman de las hormigas, boludo. ¿Crees que pertenezca a este esqueleto? ¿A un vampiro? ¿A Slenderman? No. Estos son los huesos de un gibón. Un primate con los brazos muy largos. Gibón. Así es como se ve el interior de la boca de un tiburón. Ay, qué ganas de que me besos besos. No es lo que pensabas, ¿verdad? Lo bueno es que la escupió y no se hizo daño. Tiene pinta de ser como una cama cómoda adentro, ¿no? Si te traga. O sea, si te traga de una, corte, no te muerde. Ponele como que te traga a lo a llena. Amigo, tiene pinta de ser como una cama solar o una cosa así. Mirá, no está tan mal. Tiene pinta de que está cómodo ahí un poquito. Así es como hacen los guantes de los astronautas. Son hechos a la medida. Claro, porque si no se le filtra, ¿no? Tiene que estar re cerrado, boludo. Detrás de los círculos, en las tapas de los vasos desechables. ¿Y de qué sirve hacer eso? O sea, ¿pa' qué mierda sirve eso? ¿Pa' qué quiero sacar o no sacar el, el, el... ¿Qué será? ¿Para el gas a lo mejor eso? ¿Pa' qué? Así es como hacen los lentes o lentillas de contacto. Estos son los moldes. Blancos para los lentes transparentes y con tinte para los de color. Una máquina inyecta hidrogel en la tapa y presiona el molde para que el plástico tome su forma característica. Se ve algo así. Cuando el plástico se seca, son separados del molde e inspeccionados meticulosamente. Una vez que han pasado el control de calidad, los hidratan y empaquetan para su venta individual. Esto es lo que... Me está agarrando algo en el ojo, boludo. Y literalmente ya me operé de la vista todo, pero... Me acuerdo de la sensación y me llora el ojo, boludo. ...pimientos bruscos cerca de tiburones. Si decides tomar el riesgo de moverte así, estos animales podrían confundirte con una presa o amenaza. ¡Uy! A ver, claro, si salpicás básicamente. Si decides tomar el riesgo de moverte así, estos animales podrían confundirte con una presa o amenaza. ¡Uy! ¿Sabías que existen los jugadores profesionales de futbolito? ¡No, no, no! Ellos son Borja y Álvaro García, los hermanos campeones de Europa. ¡Buey! Su habilidad es increíble. Típico persona jugando al fulbito que lo estás esperando a que haga su jugada tryhard. Dale, patea al arco y listo, capo. Lo tenés que esperar ahí, 800 años ahí. Mientras vos jugás con los palos que no viene nunca la pelota hacia vos. Bueno, literalmente así, boludo. Esta es la instalación artística Shrink de Lawrence Malstaff. Los voluntarios son suspendidos en medio de dos láminas de plástico transparente. Parece que han sido envasados al vacío. Las personas al interior controlan el flujo de aire con un botón en su mano. Este par de mangueras inyectan y extraen el aire a voluntad. ¿El objetivo? No entiendo el objetivo de esto, la verdad. Tipo, hola mamá, me voy a hacer un feto hoy. Si querés me podés ir a ver. Probablemente esto te va a hacer enojar. ¿Sabes cuánto le cuesta a Apple fabricar unos audífonos Beats que a ti te venden en un precio promedio de 200 dólares? ¡14 dólares! Ah, la verdadera ganancia. Este es el vestido de noche que Miss Tailandia usó en el desfile de traje de gala de la competencia. Si pones atención, verás que está hecho de cientos de lengüetas de latas de refresco. Esto en homenaje a sus padres, recolectores de basura. Eso es clave, boludo. Cuando hacen vestidos así o vestuarios con ropa o con cosas, materiales súper baratos o súper reciclables, esas cosas, es god. Mira cómo esta babosa escapa de la boca de una planta carnívora. Ah, pero escapó como quiso, boludo. Le corrió los dos dientes y se fue. Durante la temporada de sequía, las cuencas de agua en el Parque Nacional de Tsavo en Kenia se secan, dejando a miles de animales sin agua. Desde hace varios años, Patrick Ilonso Mualua conduce un camión por varias horas para llevarles agua. En promedio, los relámpagos miden 5 kilómetros de largo, pero ¿sabías que son muy angostos? Tan solo de 2 a 3 centímetros de ancho. Esto es menos que tu pulgar. Kieran K. Sarah es oficialmente la mujer más rosa del mundo. La mujer más rosa. Absolutamente todas sus pertenencias tienen al menos un poco de este color. Ay, no puedo, boludo. Me parece demasiado. Igual para un World Record, God, qué sé yo. Si te pinta levantarte con ganas de hacer un World Record sobre que querés ser rosa, God, por lo menos tenés un World Record, boludo. Stephen Bradbury es el medallista olímpico más suertudo de la historia. Mira cómo de estar en último, consigue llegar en primer lugar después de que el resto de los participantes se cae. El verdadero no hice nada, pero gané. Se cayeron todos los de adelante y quedó primero. God, God. En realidad cortó por el medio, mira. Bradbury es el medallista olímpico más suertudo de la historia. Mientras que todos... Mira cómo de estar en último, consigue llegar en primer lugar... Ah, no, pensé que se había ido como por acá por el medio, le había cortado, pero no le da chance a doblar. Después de que el resto de los participantes se cae. Un capo. Ese podría ser yo compitiendo, seguramente. Esta es la gigantesca esfera digital en el centro de entretenimiento Resort World en Las Vegas. Esto es lo que pasa cuando olas de exactamente el mismo tamaño y velocidad se encuentran. Parece que bailaran. El experimento fue hecho en un ambiente controlado y es muy poco probable que ocurra en condiciones naturales. Guido. En promedio las personas pasamos 92 días de nuestra vida en el retrete. ¿En serio? Una hora con 42 minutos cada semana. ¿En serio? Y si te quedás con el celular y te marcas los codos, más todavía, ¿no? Porque claro, a lo mejor esto lo cuenta como el promedio de ir, cagar y ya levantarte enseguida e irte. Pero hay gente que también se queda más tiempo. Tiene que contar ahí el hecho de quedarte en el baño, quedarte con el celular, que se te marquen los codos, que decidas de una vez por todas pasar al bidet. Si es que tenés bidet, si no tenés bidet, hay mucha gente que se debe duchar. O se limpia en el culo con la toallita de bebé, pero no sé, perdés mucho más tiempo que cagando. O sea, realmente cagar no es mucho. Lo que es mucho es quedarte en el baño. Porque después, para cagar, cagás rápido. No sé que estés tapado. Si estás muy seco, bueno, ahí la verdad es que te tarda bastante en cagar, ¿eh? Y se te salen hasta los ojos de tanta fuerza. Durante los momentos más críticos de la pandemia del 2020, cuando la gente no salía de sus casas, se llevó a cabo un concierto en donde la audiencia fueron 2.292 plantas. ¿Eh? Parece que lo disfrutaron. La familia de Groot, boludo, mirá. Disfrutando de un show. Esto es lo que ocurre si acercas un foco fluorescente a una lámpara de plasma. Solo funciona con este tipo de bombillas. Así se llamaba la persona con el nombre más largo de la historia. Bueno, boludo, lo otro. Bien pedo su nombre, lo otro, amigo. Es un... Hasta Zeus te lo acepto, ponele, boludo. Pero lo otro es un... Es un cualquier cosa, boludo. Es un choco, lo que nada que ve. En total tiene 747 caracteres. Aún no termina. Si quieres escucharlo todo, te dejamos un link en la descripción. Pero para los amigos debe ser Adolf. Adolf el capo. Hola, ¿cómo te llamas? Adolf. ¿De dónde surge un nombre así, amigo? Te tenés que tipo cambiar en el documento y decir, mira, me quiero llamar así. Le traes una carta de documento con un nombre con 800 caracteres, boludo. Una banda. ¿Y por qué se lo aceptaron? Claro. Si se lo llegó a cambiar. ¿Cómo se lo aceptaron, boludo? Es un montón. ¿Cómo se lo aceptaron?